Bueno señores, volvemos otra vez al partido, volvemos una vez más, ahorita estamos con Joya Grande masculino contra Costa del Sol masculino y empezamos cero a cero, vamos a ver qué sucede. Ahí estamos, señores, señores, Joya Grande versus Costa del Sol masculino, a ver si hoy tienen un poco mejor de suerte, en el último partido tuvimos problemas como selección de Joya Grande, Santiago Texacoango, ahí estamos, saludos para la gente que nos ve, que se conecta, que se está conectando, que se va a conectar, que nos va a ver, puede dejar su comentario y les saludamos con todo gusto del mundo, señores. Somos Texacoango Magazine transmitiendo en vivo desde los estudios de Texacoango Magazine. Ahí estamos una vez más, nos hemos conectado a la señal. Con su ex compañero de selección, Ernesto Hugo Lloris. Sí, con Hugo Lloris. Falta, al parecer hay una falta ahí, señores. No me parece que... Falta, falta, falta. Ahí está. Primer tiempo. Va a sacarla ahorita. Acosta del Sol, me parece. Sí, Acosta del Sol es la cabeza del tiro salida, por el momento. Se nota el palo, se ha salvado el equipo de Joya Grande. Ahí está. Hoy ya en este momento Joya Grande lo tira. Y veamos Si va a haber gol o no va a haber gol ¿Qué va a haber? Vamos a ver qué sucede En estos momentos Uy De primera Está difícil la situación aquí Bueno, estamos transmitiendo en estos momentos En vivo Desde Apulo Apulo, mamá Apulo, Apulo, mamá Señores Apulo, mamá Estamos viendo el partidazo Se acaba de golpear uno De la Costa del Sol Así es Gente, gente Estamos Transmitiendo en vivo Vamos a ver cómo ha venido Nick Se puede venir el primero Tiro, tiro de parte De lo que son Costa del Sol Cero a cero Todavía No han dado ninguno todavía Ahí va, ahí va Vamos a ver ese tiro Qué resultado dan Señores Tecsa, ¿cómo más? Están transmitiendo Tecsa Cuangos Magazine El disparo El disparo Sumamente desviado Pero no No, no tiene puntería Ese tirador nocturra La puntería Lo tiene ahorita El número once El número once Nuestro amigo Jerry Miguel Aldana Número veintiuno Lo lleva en este momento César Andrés César Andrés El portero Nuestro amigo El portero William Moreno William Moreno Cruz Portero de nuestra selección De Jolla Grande Y ahorita lo lleva Veamos Qué número Ahí van nuestros amigos Ahí viene la posibilidad Ahí viene la posibilidad Para Jolla Grande El número veintiuno Lo tuvo cerca Por ahí César Andrés Guardado Lissama Y ahora sí calentó La arena Número veintiuno Ya comienza a calentar ¿No? Ahí estamos Saludos para la gente Que se ha conectado A través de esta transmisión El partido Y está acercándose Una vez más La gente De Intenta la costa Ahí está La costa del sol La costa del sol Se está acercando Por el momento Lo tiene El número once Se lo pasa Nuestro amigo Ahora lo tienen Una vez más Número once Llega Y está peleando Vamos a ver La reiteración Porque no me parecía Falta sobre Nick Rivera Que ahora quiere Otra oportunidad A balón parado Así es Número once No Y es que En la anterior Así es Saludos Saludos para la gente De Texacoango Saludos Saludos Para la gente De Joya Grande Ahorita va a ser Un tiro Un tiro libre Vamos a ver Si se echa Esa oportunidad La perdió Costa del sol Lastimosamente La perdió La perdió La perdió Cargó su cuerpo Un poco más A la derecha Y le sale mal El remate Así es Perdón en dos ocasiones Aparece Misael González Hay tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Para la costa del sol En lo que va del partido Termina equivocándose En el cobro ¿No? ¿Qué se marcó Ricardo? Vamos una vez más En el tiro de esquina Ernesto Hay límites En los cuales Hay un perímetro Donde la pelota De ser colocada Si la pelota Se coloca fuera de ella Automáticamente Saca de puerta Saca de puerta En este momento De parte Del portero De la selección Sí, correcto Hay que La cinta O la banda Que divide El termino de fuego Saca de esquina Tiene algunas señalizaciones Tiro de esquina Señores De color blanco Y esas son El área O el perímetro Imaginario Donde se debe colocar La pelota Si se coloca fuera De esos dos límites Pues es un mal procedimiento En el saque Y por lo tanto Saca de puerta Uy Peleando ahorita Nuestro amigo Y Se acerca Muy grande Y Uy Voy por un poquito Eh No hombre Estuvo cerca Ahí se le escapó El balón Se le escapó La oportunidad En el béisbol Por ejemplo Cada cierto tiempo Se remarcan las líneas Se limpian Para la oportunidad La saque saque En este momento De un material Duro Y ahorita estamos Están peleando El número 12 De joya No no El número 11 Nuestro amigo Jerry Miguel Aldana Número 11 De joya grande Saque Saque de esquina Saque Ahí Exactamente Es más Ahora son un poco Más grandes Las bases Saque 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 Están peleando Este es el momento Vamos al marcador Cero a cero La costa del sol Versus joya grande Masculino Se veamos como va Jorge Cabrera Sí Jorge Cabrera Sí Grande con todo Joya grande Joya grande Vamos ahí con todo Estamos Nos faltan cinco minutos Todavía De este primer Período Señores El equipo Primer Período Ahí está El tío Va ahí Con todo Señores Uy Se lo quitó Se lo quitó El portero William Moreno Cruz Y bueno Se lo quitó También el otro Portero Ni modo Por ahí estamos Podría irse El primer Período Y va Y va Un lado Cero a cero Cero a cero Por cierto Gran pelea La de Ahí están Ahí están Con todo Canelo Álvarez Y Munguía Miren quién está ahí El gallo más gallo Ahí están Y va llegando Señores Señores Cero a cero Por el momento Cero a cero Estuvo acá En la jornada Que se lleva a cabo Cero a cero Por el momento Muy activo El técnico de selección ¿Verdad? Un saqueo Por el momentito Que no le cuenten Que no le cuenten Que no le cuenten Saludos para López Caché Que siempre está viendo La directa La segunda transmisión En vivo Saludos López Caché Donde te encuentres El mundialista Y seguimos el partido En estos momentos Ahí tenemos En pantalla El portero A William Cruz Número 1 Número 1 Continúa 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 Ahorita El partido Con todo Ahí lo lleva El número 9 El número 9 Se lo pasa Ahí va con la oportunidad El número 4 De Elmer Número 4 Elmer Y se lleva ahí La oportunidad Híjole Para La Minuto 87 Tres minutos Queda ¡Uy! De tiro Tres minutos Tres minutos Quedan para este primer Período Han empatado Tres tres Así es Nos queda Solo un ratito Un momento Nada más Nos queda Sí señores Ahí está Calentó la arena Aquí en Sector de Apulo Así es En la jugada anterior Probaron los reflejos De Así es Adrián Alejandro Ramos Así es Ahí está Híjole Bueno 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 Y al parecer Le tiraron la arena Ahí Al 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 Portero De Texacuangos William Alexander Romero Número Menos de tres minutos Para terminar Tenemos Menos de tres minutos Dos minutos Cuarenta y cinco Para terminar El primer Período A ver Qué sucede Vamos Empate Empate Tira ahí Bueno Bueno Démosle Número cuatro Lleva en este momento Elmer de ahí Ahí lo lleva Ahí lo lleva Cuatro Puedo de peligroso Híjole Él lo logró quitar Ahí estaba la oportunidad Prohibidos por el ortopedo Bueno Saque para Lo que son La gente De Costa del Sol Están peleando Ahorita Cero a cero Todavía Todavía Cero a cero Se viene Ahí está Señores Ahí van Después de escritor Ya pasamos al cine Continuamos Para adaptar Todas las aventuras Híjole la oportunidad Se lo quitaron Lastimosamente Se lo quitaron Se quitaron Esta oportunidad Veamos Qué sucede Y gol No 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 Oportunidad La gente De la Costa del Sol Saque para La gente De Santiago Texacoango Se ha fijado Que los Los piratas También tienen una lora Ahí van con todo Eh También estará La oportunidad Para la gente De la Costa del Sol Se están acercando Peligrosamente Ahí se darán cuenta Ahí se darán cuenta Ahí van Ahí van Vega Y se fue Con qué va a colaborar El señor Lastimosamente Se nos fue En dicha penico Se que ahí no es una No 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 Nos fue Ahí la oportunidad Sí Exacto Se recuerda De Úrsula También La 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 56 Segundos Para terminar Este periodo Y luego Nos vamos A un pequeño Receso Un pequeño Receso Un pequeño Receso Un pequeño receso 45 segundos Ahorita Ahorita Un tiro Vamos a ver Fuera Quedó Fuera Señores Se quedó Fuera Lastimosamente Quedó Fuera 30 segundos Para terminar Este primer Período Cero a cero Todavía Prueba Prueba Ahí Y Fuera Así es la vida 20 segundos 20 20 20 Segundos Ahí está TIEMBLA TITANIC Casi Casi Lo hubiera logrado Dar 10 Segunditos Le van quedando Este partido En el primer Período Y vamos Cero a cero Quien será Quien será En esta oportunidad El vencedor Todavía No vemos Y se termina El primer Período Vamos a un receso Siempre Publicidad Música Ya vamos A regresar Así que No se despeguen Música 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 Nos vamos a ir por acá Dar una vuelta A la ceiba Bueno Esto es gracias A la página Santiago Texacoangos Así que Vamos a dar un paseito Directo Hasta la plaza De Santiago Texacoangos Donde se está dando Lo que es Este La tarta artística Hay comida Ahí la pueden ver Las señoras Que tienen la comida Típica para nosotros Tacos Tienen asados Tortas mexicanas Seguramente Están ahí Los torogoces Que siempre llegan Por ahí están Y la comida Está ahí Para que la puedan ir A disfrutar Este día Allá en la ceiba De Santiago Texacoangos Ahí están los elotes Señores Que Rico La comida típica Ahí están haciendo el atol Seguramente Ahí está La gente ya probando La comidita Típica De Santiago Texacoangos Santa El Salvador Y ahí está La tarima Artística Para esta tarde Así que No se lo vayan A perder Desde Santiago Nos hemos conectado Gracias a La señal De los amigos De la página De Santiago Texacoangos Saludos David Saludos A los creadores De contenido De Santiago Texacoangos Saludos 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 Ahí está La comidita Ahí está La parroquia La plaza pública De Santiago Texacoangos Con esa vista Hermosa Única De nuestro querido Santiago Texacoangos 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 Más Está emitiendo En vivo Ahorita nos vamos Entonces a ver Si ya hay Señal nuevamente Volvemos una vez más Al partido A la señal del partido Seguimos Cero a cero Seguimos Cero a cero Señores Cero a cero Todavía Y ahí van Primer partido Que nos fuimos Cero a cero ¿Verdad? Bien Esto se está haciendo Cada vez más difícil Para los dos equipos Porque no han echado Ninguno Y se están peleando Por lograr el objetivo Señores Ahí estamos Con todo Transmitiendo El segundo El segundo Período Así es Tarjeta María Tarjeta María Y hubo una falta Híjole Está Tarjeta María Para el número Cinco Me parece Para el de Santiago Texacuango Para nuestro amigo Irving Vladimir Fores Rivas Para él Es la falta Número cinco Si no me equivoco Así es Señores Ahí está el tiro Se van a estar sacando En esta En esta hora Así es Ahí está Vamos a ver ¿Qué tal le va? Tiro Tiro Se pongan las vivas Ahí el amigo Mencionados ambos Banquillos ¿Verdad? Sí señor Ya le contestaron Los del guión ¿Verdad? Estamos ahí Todavía trabajando Número trece Se acerca Se acerca Ahí Ahora la lleva El número Veintidós Señores Estamos Peleando Por esa oportunidad José William García Lobo El número Veintidós Pero bueno Vamos a estar pendientes Ahí Tiro Tiro ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Algo ha pasado Tiro 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 No sé ¿Qué es lo que sucede En este momento? Por favor Porque cero Y se lo va a tirar Y se lo va a tirar Esta oportunidad El número Catorce Me parece que el número catorce Va a ser El que va a hacer este tiro Daniel El número catorce Daniel 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 Alexander Zedillos Veamos qué tal le va A Daniel El número catorce De joya grande Daniel Alexander Zedillo Díaz Vamos a ver Vamos a ver Qué tal va Y le pega Y vamos a ver Fuera Lastimosamente Fuera Fuera en este partido Lastimosamente Vamos una vez más Gol Tiro Ahí estamos Bueno ya Saque una vez más Saque una vez más Ahí va Ahí va A ver Señores Una vez más Lo tiene el número Veintidós O catorce Más bien Daniel Zedillos Veintidós José William Saque de parte De la Costa del Sol Ahí vamos Ambos equipos Perdieron la fecha anterior Vamos a ver Qué tal le va Uy Se lo quitó Se lo quitó Por el momento Y ahorita Va tratando De avanzar Escuchó Unos gritos Ricardo Señores Señores Ahí van Estamos Saque 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 En este momento Saque para La gente De la Costa del Sol Ahí está la visión De Santiago Texacoango Ahí los podemos ver Ahí está toda la gente De Santiago Apoyando a Joya Grande Y están transmitiendo Y están guardando La información Saludos a esa gente Bella de Texacoango Joya Grande Ahí están Parte de Texacoango Magazine Por acá estamos Continuamos Continuamos Vamos a ver Un saque de esquina A favor de Joya Grande Será la oportunidad No Se le fue No lo alcanzó Nuestro amigo Número 22 José William García Lobos Saque Saque Para La Costa del Sol Saque 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 Para La Costa del Sol Ahí vamos Señores Así es Nombres Que Con todo Nos quedan 8 minutos 23 segundos De este segundo Período Y continuamos En 0 a 0 Desde Apulo 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 Señores Estamos Desde Apulo Ahí está Peleando El número 11 Se la quitaron Y ahí está Nuevamente Nuestro amigo Número 11 Jerry Miguel Aldana Cerros Cambio Cambio Se entra En estos momentos El número 6 Raúl Alexander Escobar Campos Entra Al campo De juego Raúl Alexander Escobar Entra Ahí están Ya listos Ahorita para continuar Saque De la Costa del Sol Saque 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 Ahí van peleando Una vez más La oportunidad A ver si lo logra Ahí están Gente Ahí están Sí Así es Número Se la quitó Vamos 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 Número 6 Número 6 Nuestro amigo Raúl Alexander Saque una vez más La oportunidad La tienen ahí Los que van adelante Número 11 Lo lleva en este momento Jerry Miguel Y muy molesto El técnico Genaro Villanueva Le reclamó Directamente Cristian Cristian ¿Qué pasa ahí Con todo? Vamos a ver Ese empate Lo queremos ver De parte De Joya Grande Sí Ahí va La Costa del Sol Está queriendo Ahí a ver Lo que hace Así es Una vez más Ahí están Ahí están Señores Así es Faltan 6 minutos 38 segundos De este segundo Período Vamos por Nuestro segundo Período Sí Así es Gol Fuera 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 Seguimos con el empate Continuamos Con el empate Señores Y esta oportunidad Deportiva Desde Apulo Apulo Número 6 Lo lleva Gracias Para la oportunidad Vamos a ver ¿Qué tal? Así es Ahí va 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 Y la tiró Fuera La perdió Esta oportunidad Nuestro amigo Saúl Ernesto Número 10 Ahí va Ahí va Con todo Y la tiró El número 11 Nuestro amigo Jerry Miguel Ahí estamos Cero Cero Señores Saludos Para la gente Que se conecta A través De la señal De Texaco A través De Texaco Magazine Saludos Saludos De esa gente Que están Ahí Siempre Tiro 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 En este momento Tiro Tiro En este momento Vamos a ver Qué tal Ahí está El momento Ahí está Donde le pegaron El golpazo Híjole Vamos a ver Tiro No hubo nada Lastimosamente Continuamos Jerry Aldana El número 11 Jerry Aldana El número 11 Uy Se fue de lado Pudo ser la oportunidad Señores Ahí están Con todo Ahí están Con todo Disparo Isco Por un poquito Como decían La WF Pero no se pudo Nombra Ahí está la oportunidad Entonces Esta joya grande Trabajando Así es Hace dos fines de semana Estábamos hablando De Quitar la oportunidad Cuatro minutos Con treinta y cuatro Cuatro minutos Treinta y cuatro Minutos Nos quedan De este otro Período Cuatro minutos Cuarenta Así que Ya falta poco Así que Vamos a ver En qué queda Este partido Posiblemente Posiblemente En el otro Tramo Se defina Porque no veo Claro yo Que uno Ni otro Y yo me he equivocado Aquí en una parte Así que lo voy a arreglar Ahí me disculpa Le había puesto Suelenir Pero Había Olvidado Hacerle el cambio Perdón Un error De mi parte Bueno Hay que esperar Porque Todavía hay Un error I'm sorry I'm sorry Pero Aquí estamos Nosotras aprendiendo Ahí sí Ya lo corregí Uy 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 La oportunidad Uy 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 Está difícil Ahí Híjole Ya le iba a lograr A la joya grande Señores Tuvo cerca En ese encuentro Por la puerta De lo que fue Costa del sol Menos de cuatro minutos Persiste el cero a cero Así es Apuestan a las rotaciones Ambos equipos Quedan tres minutos Tres minutos trece Y se termina este otro periodo Adelante Cero a cero Vamos a ver Qué tal Ahí está la oportunidad El número quince Lo he llevado En este momento A ver qué tal Lo tiró No se pudo Javier Efraín Flores Número quince Ahí está Bueno Otra vez Efraín Hace la Saca de esquina La están analizando Ah bueno Para los Gracias ¿Sabes? Quedaría perfecto Para el poscrédito Ah para los poscréditos Bueno Bueno señores Ahí va Número Ahí está el número quince Una vez peleando más Este enemigo Efraín Efraín El que va corriendo Para acercarse al pase Ahí está el golpe Que se dieron Uy Qué difícil Ya son las doce William Velasco Así es Ahí está Efraín Haciendo el pase Vamos a ver Buen provecho Buen provecho señores A esta hora Del mediodía Dos minutos Dos minutos Para que termine Esta transmisión De este periodo De este periodo Va a quedar el último Vamos a ver Qué pasa En el último periodo Le pegó Pero no hubo nada Lastimosamente Vamos a continuar Buen Buen Señores Ahí estamos Una vez más Una vez más Una vez más Ahí van Fuera Hola Una vez más Muy interesante El reparto ¿Le parece? Ahí estamos Vamos a ver Ahí está Se están acercando Una vez más Un minuto quince Uno Un minuto quince Un minuto quince Y Ya se imagina El guion ¿Verdad? La oportunidad El número Número quince Una vez más Ahí peleando Javier Efraín La hace el saque Efraín Una vez más Números Vale para acá Y peligroso Peligroso Agarra la pelota Así es Cuarenta y cinco segundos Y todo apunta De que nos vamos Para el tercer periodo Cero a cero Cero a cero Quien va a ser El que desmarque Quien va a ser El que ponga Claro la situación Del gane Quien será Treinta segundos Nos queda nada más Para terminar Este momento Entra A la cancha Número veintiuno Entra Entra César Andrés Guardado De Jolla Grande Ahí está César Número veintiuno Ocho segundos Siete Seis Cinco Cuatro Y se acabó Se acabó Este tramo Nos vamos Entonces A nuestra pausa musical Por un momento Nos vamos Para la pausa No se vayan Porque solo es la pausa Se va a cobrar El tiro libre Se va a cobrar Se va a cobrar Ah se van a tirar El tiro libre Entonces al final Pues si o no Pongan Pongan Claro Lo van a hacer O no lo van a hacer Por esa falta Ve Que hice Estuvo involucrado El número siete Jorge Antonio Renderos Jorge Renderos Veamos Se van a cobrar El tiro De parte De la gente De la costa del sol Lo tiene que hacer Lógicamente Pero la pelota No va a lograr llegar Porque va Queda un segundo Nada más Vamos a ver Y prácticamente Le pega ahí Y se terminó En esta oportunidad Tiene dos segundos Ernesto Dos segundos Vamos a ver Bueno Pega Pega Y vamos a ver Si sale algo Ahí está el disparo Pausa Ya venimos Ni modo Bueno Nos vamos a por una pausa Señores Escribo lo que digo Porque nació en mi alma Frases en papiros Me inspiro y mantengo la calma Si existe el karma El bien o el mal Sé que me aguarda Pocan atención Y luego bríndeme sus palmas Prestan mi atención Mi intención Del corazón Hacer real hip hop Y mantener mi posición Si la difusión Quizás termina siendo escasa Nada me atrasa Tú sabes que de corazón Yo si te amé Anda vete Te prometo Que te olvidaré Si todo fue mentira Todo queda en el ayer Te digo esto Por si no te vuelvo A ver Esto es para ti Que hablas a mis espaldas Que me importa a mi La verdad es que me respalda Habla lo que quieras Y con quien tú quieras Mis palabras son sinceras Mientras las tuyas son falsas Es tanta la envidia La mentira Es un pan diario Se mira en la familia Compañeros y vecindario Esto es para ti Que te burlas de mi arte Comparas al hip hop Con reggaetón Para burlarte Punto y aparte Reparto mis verdades Del corazón me sale Todos somos iguales Esto es para ti No detendrás que yo avance No dependo del gobierno Dios me da los chances Volvemos volvemos una vez más Volvemos Probablemente Estamos una vez más ya Número 4 O sea un poco más temprano Sí, claro, claro Por el hecho de que Ya los mandó a calentar Volvemos Una vez más Van de manera corrida Los partidos Los partidos Pueden ser altos O pueden ser después De la hora programada ¿No? ¿Qué pasa ahí? El parecer te ha golpeado El número 21 Oye, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó ahí a César Andrés? Se ha lesionado quizás Continuamos con la transmisión Ahí vamos con todo Señores Texacongo Magazine Estamos en el último periodo Los últimos 12 minutos Vamos a ver qué tal Qué tal en estos 12 minutos Si pasa algo Porque ahorita vamos 0-0 Si no les va a tocar Los penaltis Para poder desempatar Y llegar a la conclusiva Ahí estamos señores Costa del Sol Versus Juega Grande Masculino Ahí estamos señores Tiro, tiro, tiro En este momento De parte de la Costa del Sol Pero tenemos a cara cortada Por acá Ahí va Está bien Cara cortada Está llena de Vamos a ver ahí Tiro de parte De Joya Grande Ah, no, no, no Costa del Sol Y echaron el gol No, hombre Ahí ya desampató La situación La Costa La Costa del Sol Acaba de desempatar Celébrelo Saludos a River Y de Radio El Salvador Y Gilk Rivera Acaban de desempatar El marcador Costa del Sol Costa del Sol Uno por cero Uno por cero Uno por cero Ganando ahorita La gente de Marcando el primero La Costa del Sol La Costa del Sol Ese es nuestro marcador Por el momento De ventaja Tiene que hacer más presión La gente de Texacoangos Tiene que hacer más presión Bueno, inician Una vez más Ahí va el número seis Número veintiuno Gol Gol, 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 gol Esto se está poniendo bueno Gol, gol, gol De Joya Grande Ahorita acabamos de llegar Al uno a uno Quedamos empate Por el momento Eso es Joya Grande Joya ¿Quién se lo tiró? Vamos Uy Ahí va Ahí va Pum De cabecita Uh Uno a uno Vamos a ver qué pasa Ahorita tienen que ponerle fuerza Porque ya es la última oportunidad Los últimos minutos Y para afuera Ese fue un bombazo Buscando el gane Porque ahorita es Ganar o morir Vamos a ver Qué tal Ahí va Y para afuera Saque, saque, saque Y viene una vez más Los de la costa Queriendo No pudo Pero están peleando Ahorita por ganar Número cuatro De la costa del sol Se la pasa ahí De primera intención Fuera Se nota que ahorita Están los dos equipos Queriendo Echarse a la ganada Porque ya es lo último La última Lo último Y tienen toda la razón Pues No hay más que hacer Más que pelear Hasta el final Vamos a ver qué tal Señores Ahí estamos Saludos Gente de Texacoango Saludos, saludos, saludos Gente de Santiago Texacoango Ahí estamos La oportunidad Una vez más Ahí está Otra oportunidad Más Señores Así es Y va una vez más Gol 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 Joya grande Joya grande Nuestro amigo Número once Jerry Miguel Se acaba de echar El segundo gol Ahí está la afición Vamos Dos a cero Ya empezamos a tener La ventaja La gente de Texacoango Joya grande Ahí va Ahí va Se lo tiró Jerry Miguel Jerry Miguel Número once Autor del segundo gol Para Joya grande Le tienen que meter presión Señores Porque aquí ya Solo van quedando Los Continuamos 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 Así es Así es No esperaba esa pelota Cristian González Pierna izquierda No fue el mejor Texacoango Magazine Texacoango Magazine Apoyando a la selección De Santiago Texacoango Joya grande Ahí está La oportunidad De Uy Gol Gol Para una vez más Ponerse Al tiro El dos A dos Estamos dos a dos Una vez más Dos a dos Dos a dos Señores Una vez más Tienen que meterle Hacer más presión Porque ahorita Una vez más Entran al empate Dos a dos Dos a dos Ahorita vamos Con ocho minutos Veinticuatro Que nos quedan De partido Ocho minutos Veinticuatro De partido Veamos A ver qué tal Sucede Qué pasa En qué termina La historia En ambos Equipos Vamos Vamos Tiene que hacer presión Cualquiera de los dos Equipos Santiago Texacoango Vamos Joya 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 grande Y la sacó El número diez A propósito Para proteger Y vamos A continuar Ocho minutos Le van quedando Este partido Ocho minutos Ocho minutos Y lo votó Falta 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 No hay O no hay Qué sucedió Hay o no hay Falta Para Bueno Vamos a ver Vamos Veamos Sí Sí Hubo falta Ahí Continuamos Continuamos Siete minutos Cuarenta y dos Texacoango Magazine Apoyando a la selección De fútbol playa Joya grande Ahí está Ahí va a ir a oportunidades Nuevamente Ese ser que Está peleando El número nueve Julio Alberto Se le acerca Para ayudarle El otro compañero Y se lo quitaron Ahora viene Pelerosamente Cercano Costa del Sol Número diez Y Qué bárbaro Y una vez más Retoma Joya grande Número cuatro Peleando ahí La oportunidad Elmer Jair Y ahora se viene La costa Pero El disparo Terminó Impactando El Oh Ese fue Falta Y se viene La oportunidad Esa es Falta Para el equipo Conceño El número cinco El número nueve Julio Alberto Ahí le puse el pie Eso va a ser Tiro libre Tiro libre Desde ese punto Estamos a seis minutos Cincuenta y ocho Prácticamente son siete Siete minutos Todavía de este partido Para que ustedes puedan disfrutarlo Y ellos también puedan Definir Estamos empates Dos a dos Dos a dos Dos a dos Estamos dos a dos Fútbol playa Va a tirar ahorita Costa del sol Vamos a ver Qué tal Número cinco De fútbol playa Vamos a tirar Vamos a ver Uy Fuera En el cañón Ahí viene la oportunidad Es peligroso Y gol Gol Señores De la costa del sol En este momento Toman la ventaja Ellos Y ni modo Pues ahí vamos Dos a tres Tres a dos Tres a dos Ahorita La ventaja Lleva a costa del sol El número cuatro Se la hizo Qué mal El tanque De Santiago Texacoango Se la hizo Ahí está Continuamos Continuamos Seis minutos Cuarenta y uno Nada más De lo que es Este partido Ahí estamos Con todo Y ahí va La oportunidad Señores Vamos Un poco más Fuerza Texacoango Magazine Texacoango Magazine Vamos A ver Ahí Lo votó Pero no No hay falta No hay falta Le pego Pero se lo doy Lo quitar Tiro de esquina Señores A favor De la costa del sol Nos quedan Cinco minutos Cinco minutos Con cuarenta Segundos Y ahorita Pues Nos lleva La ventaja La costa del sol Uy Gol Casi Casi Híjole Men Qué oportunidad Men Casi 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 Ahí se verá definido Ya prácticamente El partido Híjole No 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 Fue El ángulo Correcto Va Está Bueno A ver Va con todo Una vez más La costa del sol Y lo ha detenido Nuestro amigo Número 21 Y Fuera Fuera Señores Fuera 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 Ahorita ahí Protegiendo Y Fuera No se olviden Gente que está En la transmisión Dejar su like Por favor Dejen su like Dejen su comentario Su opinión No se les olvide No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan Ahí estamos señores Una vez más Ahí está Ahí Se está acercando Se está acercando Continuamos Continuamos Híjole men No logra Manejar la pelota Y se jugará Desde el saque lateral Vamos 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 Gente Gente Cuando intenta Tenemos nada más Ya los últimos Tres minutos y medio Tres minutos y medio Y estuvo cerca De esa oportunidad Estuvo cerca Estuvo cerca Tres y medio Le van quedando Menos de tres y medio Y un gol Está así Partido a punto de empate Pero Ya vamos Golpe, golpe, golpe Golpe Ah, más presión Santiago Texacuango Joya Grande Más presión Que ya ya se está acabando Tenemos exactamente Dos minutos con cincuenta y tantos segundos Si, esto se está definiendo Que la diferencia es por un gol De ventaja de Costa del Sol Un hombre libre Y eso genera también múltiples Gritos Vamos a ver Costa del Sol Porque como ustedes bien lo detallaban Ahí vamos El partido está apenas tres a dos Y son los últimos minutos Tres a dos Tres a dos Dos minutos con treinta y cinco Esto se está poniendo duro Porque tienen que Definirlo totalmente Uh, falta Qué golpe Qué golpe le ha tocado Al jugador Número veintiuno Falta Pegó de patada Que tremendo Que desafortunada patada Nombre Bien expulsado Fue expulsado El jugador De la Costa del Sol Ante esa falta Hacia César Andrés Número veintiuno De Joya Grande Tiro libre A favor De Joya Grande Podría ser la oportunidad Número veintiuno César se va La va a cobrar Ojalá que lo logre Que valga la pena Esa patada Dele Gol No Se la quitó Son dos minutos Dos minutos veinte Dos minutos veinte Y ahora saca El número Aquí En lo que sería El tiro de esquina El número once Y bueno Ahí va Ahora Costa del Sol Va con toda la Costa del Sol Decidido a lograr algo Y gol 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 De la Costa del Sol Lastimosamente Para nosotros De Santiago Nos lleva a la delantera Cuatro Cuatro a dos Cuatro a dos Señores Híjoles Durmió El tanque Número uno William Moreno William Cruz Bueno Ni modo Le da vuelta Le da aumento Al marcador Cuatro a dos Y lo pone Contra las cuerdas Bueno Uy Tiro para afuera Un minuto Cincuenta y cuatro Segundos Un minuto Y se acaba Toda esta historia Esto está duro Tenso La Costa del Sol Nos lleva ya La delantera No es imposible Pero está difícil La situación Costa del Sol La lleva de ganar Ahorita Otra falta Va a haber penal Quizás ahorita Falta otra vez Para lo que es La Costa del Sol Lo votaron A nuestro amigo Jerry Número once De Joya Grande Quien se va a cobrar Este penal Vamos a ver Ahí está Ahí se mete Jerry Y lo votaron Una mala intención Con el hombro Le dice Si le dice Con el hombre Pero lo que hace Es cubrir la pelota Pero bueno Vamos a ver La oportunidad Gol 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 Señores Nuestro amigo Jerry Miguel Jerry Aldana Se acaba de echar Dar el otro gol Para darnos 3 a 4 4 a 3 Aún lleva la ventaja Ya la ventaja Costa del Sol Por un gol Solo tenemos Un minuto y medio Un minuto y 35 Para que esta cosa Termine este partido Tercero Y vamos a ver En que queda Esta historia Fuera Vamos a ver Que tal Así es Y están peleándose Por lograrlo Para afuera Un minuto y 15 Un minuto y 15 Queda Para que finalice Este partido Así es Ahí está La oportunidad En este momento Lo lleva El número 7 Jorge Antonio Renderos Ahí está 48 Segunditos Segunditos Nada más 40 segundos 40 segundos Y se termina todo Vamos a Hijo Perdió la oportunidad Y ahí viene Peligrosamente De la Costa del Sol Vamos a ver Si que pasa Número 5 Y gol Gol señores De la Costa del Sol Ya Esto ya se ve definido Esto ya se ve definido 30 segundos Queda nada más Y ya No hay más que hacer Bueno Ya se definió No se puede hacer Mucho que digamos Ahí está Mira En 30 segundos 5 a 3 A favor De la Costa del Sol Y vamos terminando Ya el partido Casi 30 segundos 30 segundos Inicia una vez más Joya Grande A menos A 30 segundos Imagínese usted Vamos a ver Que sucede En estos últimos 30 segundos Del partido La reacción Del cuadro de Joya Grande Si es Sin embargo Tuve una oportunidad De Ahí estamos De la distancia Y la desperdicia Así se Ahí estamos 17 segundos 17 segundos Estamos Texaco Magazine Transmitiendo Se lo quitó 7 6 5 4 3 2 Termina el partido Señores Termina Ahora al parecer Va a haber pausa Se terminó Se terminó Se terminó Ni modo El pueblo salvadoreño Tiene el cielo Con sombrero Ganar de su dignidad El pueblo salvadoreño Tiene el cielo Con sombrero Ganar de su dignidad El pueblo salvadoreño Tiene el cielo Con sombrero Ganar de su dignidad El pueblo salvadoreño Tiene el cielo Con sombrero Ganar de su dignidad El pueblo salvadoreño Tiene el cielo Con sombrero